Volvemos, y con información de Atlético, en este caso, por eso nos vamos a poner en contacto con Matías Aguad, porque, bueno, de manera oficial han comunicado ya desde el club que va a haber un beneficio para los hinchas, para los socios, sobre todo, y ahí está Matías. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay socios que han pagado el abono social, es decir, están al día con su cuota, pese a la pandemia. Bueno, aquellas personas que lo han hecho tienen la posibilidad de retirar desde hoy y hasta el miércoles, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, la entrada, nada más y nada menos que para el partido frente ante River, que se va a jugar aquí en el Monumental el fin de semana, sin cargo. Y de a poquito empiezan a llegar los socios aquí, teniendo en cuenta que estamos en jornada laboral, teniendo en cuenta que se puede retirar hasta el miércoles y que se puede venir hasta las 8. Vienen aquí en Contabotas los socios. Vamos a empezar a hablar con algunos de ellos. Aquí estamos hablando de hinchas históricos, dos generaciones distintas, abuelo y nieto, que han venido a retirar la entrada, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, sí. Sí, han venido a retirar la entrada. ¿Lo vemos con la entrada en la mano? Sí. ¿Qué significa este momento del club para ustedes? Duro, ¿no? Es muy difícil en el momento que se está viviendo y, bueno, se veía venir por la cantidad de jugadores que me han dejado ir y han traído, no han traído jugadores de jerarquía. Entonces, nos vemos en la situación que está hoy en el club. Por eso, ahora, le pedimos a la comisión directiva que se ponga las pilas y trate de traer jugadores que estén a la altura de Atlético Tucumán como han sido los primeros tiempos. Empiezan a llegar los socios porque Atlético, a partir de hoy, pone a disposición de los que han pagado la cuota social, es decir, de los que están al día, la entrada para el partido de River de manera gratuita, o sea, sin cargo. Porque, de alguna forma, se está premiando a los que han venido pagando pese al parate futbolístico por la pandemia. Vamos a hablar con algunos de ellos para que nos cuenten y opinen también sobre las novedades de Atlético. Un momento difícil, pero hoy se anunció el retorno de un viejo querido técnico, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Su nombre? ¿Cómo te vas, Luis? Bien. ¿Cómo ve esta noticia? Me parece bien. Vasco es una persona muy querida en el club, una persona trabajadora. Conoce mucho el club, así que me parece que puede ordenar todo este lío que hay en Atlético. ¿Cómo se describe este momento, este lío? Pésimo. Pésimo. Hace seis o siete años que Atlético no está tan mal como ahora. Y es un momento para dar un golpe de timón, para ver qué es lo que pasa. Espero que sea bueno. ¿Cuáles son las causas para usted? Y me parece que hay muchas divisiones en el plantel y eso ha llevado a que dos técnicos tengan que renunciar y que el propio técnico interino no le salgan bien las cosas. O sea, me parece que el problema de los jugadores deberían dejarlo de lado y tratar de jugar, por lo menos por la gente, por el hincha que ha seguido aportando todo este tiempo. Porque el que sufre es el hincha, ellos no. Porque ellos terminan la temporada, se les vence el contrato y se van, no les interesa. Pero nosotros nos quedamos acá y el año que viene va a ser difícil para nosotros. Lo dice por el ascenso, el descenso, digamos. Sí, va a haber que sacar varios puntos, tratar de clasificar una copa para olvidarnos de la parte esa sin estar con la calculadora. ¿Quiénes deberían irse? Hay varios jugadores que se deberían ir. Es más, la escoba tiene que ser bastante grande y pasar bien la escoba porque me parece que hay muchos jugadores que no merecen usar la camisa terrestre, para nada. ¿Algún nombre? Herbe, Orihuela, Campos, qué sé yo, mucho más. El plantel es bastante grande y hay muchos nombres que no deberían estar. Bien, pero por acá usted también socio, ¿coincide con el diagnóstico? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en parte sí, en gran parte. Creo que lamentablemente es un momento muy doloroso para el hincha. Nunca nos pasó esto de la vuelta primera. Puede pasar, pero da un poco de bronca las malas decisiones dirigenciales, creo que... ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, decir, bueno, si había que tener jugadores, reponer con jugadores jerarquía y no llegar. Fíjate ayer, en Clásico de La Plata traigo el Pulga y uno de loco día. O sea, los goles que no hacemos están ahí, están afuera. Y creo que fue un error. Y después, bueno, el otro error, experimentar con Guiñazú fue mala decisión. Creo que la vuelta del Vasco es buena por el hecho que conoce el club y vamos a lo seguro. ¿Qué debería hacer el Vasco? Yo creo que, bueno, ver con qué jugadores va a contar. Muchos se les vencen el contrato, como dijo acá el hincha, el compañero. Hay jugadores que ya cumplieron un ciclo, lamentablemente. ¿Por ejemplo? Y bueno, coincido con Herbe, con Junior Benítez, que me parece que no sé que vino de vacaciones. Jugadores que, no sé, que vinieron a Atletico, sinceramente. Yo creo que se confiaran mucho con el tema de la pandemia. Y bueno, hay que jugar. No hay otra alternativa. O sea, el club de primera... Y creo que también para ellos es perjudicial porque muchos jugadores se han devaluado y la cotización es malísima. Digamos, después del semejante torneo, estamos al borde de queda último. Me parece que los grandes perjudicos son ellos. Así que veremos qué pasa, digamos, acá en el futuro. Bien. ¿Cómo va el partido con River? ¿El resultado? Sí, yo lo veo difícil. Pero bueno, hay que venir, acompañar, hacer el aguante y ver qué onda de acá a futuro, que es duro. Pero yo creo que sí, nos vamos a reponer. Nos vamos a reponer y temita para la dirigencia. Creo que debe ser una renovación. Es imposible que se vayan todos, sin duda. Pero esto pasa como pasa en la política. No cuentan siempre lo mismo. Tiene que haber gente nueva que vaya ingresando y que aporte ideas nuevas. Porque cuando nos damos toda la razón, no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y eso le pasa a la dirigencia atlética. Erró toda la temporada. No podemos errar. Ahora, la temporada que viene, no podemos errar. Claro, porque el descenso está ahí. Sí, tenemos que hacer una campaña, no digo para campeón, pero con muchos puntos. Y la verdad que irnos a la OBE va a ser muy malo para todos. Para los hinchas, para los dirigentes y para los jugadores. Porque ningún jugador que juega en la OBE se está en primero. Bien, muchas gracias. No, de nada. Saludos. Bien, hasta ahí entonces la mirada de dos hinchas que vinieron aquí a retirar. Ahí está la entrada en mano. Vamos a ver si podemos hablar también con alguno de los chicos que está trabajando en la parte de adentro. Esta es la oficina de socio, ¿ven? Donde están llegando de a poquito los hinchas. Vamos a repetir la información porque es importante. Son entradas para el partido con River. Es decir, con el campeón del torneo. Es un partido que se va a jugar el domingo. Y lo que dijeron desde la comisión directiva, desde el club, lo que se ha informado es que van a poder retirar la entrada sin cargo para ese partido. Los socios plateístas que tenían comprado el abono que vencían en junio de 2020, o sea, el año pasado, y continuaron pagando la cuota social ininterrumpidamente hasta diciembre de 2021. Es decir, que están al día en un 100%. Bien, perfecto. Subrayo este detalle porque hay algunos que quizás están a la mitad de estar al día y hasta ahora habían podido venir pasando al estadio y demás. Bueno, para retirar esta entrada de manera sin cargo hay que estar sí o sí al 100%. Y por eso es que se han dispuesto tres días distintos para que los hinchas puedan venir. Ahí pasan algunos hinchas de San Martín por la calle gritando y se va a poder venir desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto. Matías, muy bien. Buena data, ¿eh? Gracias. Adiós. Bueno, muy bien.